Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen informativo de la Universidad Nacional de La Rioja. Lo más completo lo vamos a estar repasando durante, por supuesto, todos estos minutos a través de UNLAR TV y de todas nuestras redes sociales, por si te lo perdiste en algún momento. Bienvenidos a Agenda UNLAR. Y una de las noticias más destacadas durante esta semana en la Universidad Nacional de La Rioja, ha sido una charla de sensibilización que se ha desarrollado aquí en la sala académica, Oscar Quiroga Galíndez, sobre el cannabis medicinal. Esto se realizó entre la UNLAR y el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros estuvimos charlando con los protagonistas, con el referente de este programa a nivel nacional, el doctor Morante, y esto nos contaba. Llegar a una universidad como la de La Rioja, que haya un acompañamiento del Ministerio de Salud, habla de una articulación y la comunidad acompañe, que de alguna forma estas situaciones de mitos, solamente se resuelven a través de la capacitación, de la educación como herramienta transformadora, me parece que es un gran paso inicial. O sea, La Rioja tiene ya un desarrollo de producción e industrialización de un cultivo, pero también tiene que tener trabajo a través de la casa de estudio para generar ese conocimiento. Y realmente cannabis exige una mirada diferente, es una fitoterapia, hay que ser más amplio, no hay que transitar el sirve para todo, sirve para nada. Me parece que es un escenario donde hay que buscar el equilibrio y el consenso. Sí, claramente, la educación y la investigación son los motores para que este proceso tenga ese conocimiento necesario en cuanto a seguridad y eficacia. Esto, que nuestras facultades tengan el desarrollo y la enseñanza del sistema endocannabinoide es vital. O sea, que desde ahí se parte de la cátedra de farmacología básica. Hoy aquí han asistido docentes de farmacología, ingenieros, médicos, pacientes, la industria. Me parece que un poco lo interesante de estas capacitaciones es que un poco asiste todo el mundo con una mirada distinta, pero los procesos en salud pública y en salud puntualmente, cuando vamos a asistir a pacientes vulnerables, les debemos quedar esa necesaria calidad. Y me parece que hoy se está discutiendo eso. O sea, llegamos a una madurez donde queremos no ya discutir la libertad, sino procesos de calidad. Y sabrán ustedes que los docentes universitarios están en medio de un plan de lucha. Por un lado, Sidiumlar decidió conformar la lucha a través de un apagón virtual y, por otro lado, Ardu fue directamente a un paro total. Esto decían los referentes gremiales. Bueno, efectivamente, hoy se va a cumplir una jornada de una propuesta de trabajo de paritarias, donde tenemos acordada con el rectorado un conjunto de temas por los cuales generamos la expectativa ya de empezar a trabajar concretamente con las comisiones en esta paritaria local que hemos abierto hace ya un par de instancias atrás, ¿no? Bueno, como nuestra comunidad educativa sabe, el pasado mes de marzo, a través de la Conadu, hemos accedido a firmar una paritaria por la cual nuestros haberes iban a verse hasta el mes de agosto, en función de la expectativa inflacionaria que teníamos en el mes de marzo, tener un aumento del orden del 42% y esto, repito, era en función de la expectativa inflacionaria que se tenía en ese momento. Por lo tanto, nosotros estamos con, en la medida del reclamo, clases públicas y apagón, está hoy y mañana y, por supuesto, totalmente alertas a que el Gobierno Nacional pueda hacer un planteo concreto de mejora salarial. Revisar esa paritaria 2018 que se hizo con el hospital, en donde hay un montón de irregularidades muy claras, en donde hay cargos docentes, bueno, compañeras y compañeros trabajadores que no son docentes, cuando esto pase por carrera docente y tengan que hacer evaluación y tengan que mantener su estabilidad laboral, indudablemente no la van a poder tener. Nosotros estamos con una declaración de paro total de actividades virtuales y presenciales, el 7 y el 8, sea mañana y pasado. Y en el marco de los reclamos locales hubo una paritaria particular y esto resolvió. Alicia Parodi, secretaria adjunta de Ardu, destacó el alto acatamiento al paro docente entre un 80 y un 100%. En tanto, sobre la paritaria particular, afirmó que está abierta y se está revisando la paritaria del Hospital de Clínicas del 2018, donde hay personas ocupando cargos docentes que no son docentes. Desde los gremios esperan una oferta superadora a las que se les habría proporcionado en febrero pasado. Y el 7 de junio fue el Día del Periodista y la Licenciatura en Comunicación Social. Ha organizado la novena edición de la Semana del Comunicador. Estuvieron participando docentes, estudiantes y también invitados especiales. El balance es altamente positivo. Hemos tenido una propuesta sumamente diversa, con un montón de actividades muy interesantes. Estudiantes a sala completa la mayoría de las jornadas. Ha sido muy bien recibida por estudiantes, graduados, público en general. Hemos arrancado el día lunes con Yo Influencer, con Gaby Analiza, hablando de una temática muy actual. Posteriormente, una actividad llamada Diálogo sobre el Silencio, con Manuela Calvo. Estuvimos conversando sobre todas las situaciones de lo que sucede en cuanto al ejercicio del rol y de la actividad periodística en La Rioja. Seguidamente, el día martes, específicamente el Día del Periodista y la Periodista, arrancamos con un taller de fotoperiodismo, con la licenciada Natalia Díaz, a Yelen Silva, el profe, el licenciado Miguel Moreno Pularello. Y, seguidamente, cerramos con la actividad de las 18 horas del día martes, hablando de marcas. Así se construye una marca, donde se expusieron dos casos. La construcción del trabajo de marca y de identidad visual de nuestra Universidad Nacional de La Rioja, y del gobierno de la provincia de La Rioja, donde se han detallado los casos, se ha debatido. Ha sido una actividad sumamente interesante, como todas las otras que hemos desarrollado, y las que vienen por delante, que continúan miércoles, jueves y viernes, en la Sala Azul del Cine de la Unlar. Esperamos que nos sigan acompañando, de la misma forma en la que ha sucedido hasta ahora, para terminar esta semana de la mejor forma posible, con esta gran oferta de temáticas muy diversas, y que las puedan encontrar en nuestras redes sociales, Comunicación Unlar, tanto en Facebook como en Instagram, además de todos los medios de nuestra Universidad. Y hoy, a partir de las 20, tenemos una invitación súper especial. Se Hace Camino al Viajar, la nueva webserie ficción que lanza Unlar TV. Los esperamos a todos con un streaming en vivo y en directo, con los protagonistas desde Canadá. Se Hace Camino al Viajar es la nueva propuesta web ficción de Unlar TV, con una idea de Paulina Carreño, la dirección de Juana Baltroni, y todos los compañeros no docentes de nuestra Casa de Altos Estudios. Van a ser 10 episodios. Se empiezan desde el día de hoy, viernes 10 de junio, a través de la plataforma de YouTube de Unlar TV. Se Hace Camino al Viajar, bueno, nos cuenta en un tono de comedia, los viajes hechos por un matrimonio riojano, por Laura y por Lucho, que decidieron cortar con la rutina, con los trabajos comunes, y emprender unos viajes inolvidables por todo el mundo. Los acompaña su perro Junior y su auto La Torta. Vení Bigote, vení, vení, vení. Los esperamos a todos, a las 20. A las 20. ¿Qué plan tenés para hoy a las 20? ¿Qué mejor plan que ver esta miniserie web? Encima con un sorteo, un streaming para Canadá, y lo mejor está por venir. Yo quiero recorrer el mundo con los chicos. Esperá el sorteo de hoy, que se van a sorprender todos. Gracias Bigote, muchas gracias. Los esperamos a todos a partir de las 20, no se olviden. Gente, nos estamos despidiendo todos los viernes. Vamos a estar nosotros a través de las plataformas de UNLAR TV, como siempre con todo el resumen de noticias de nuestra Casa de Altos Estudios, de esta Universidad Nacional de La Rioja. Esto es Agenda UNLAR, eso que necesitabas saber.